Aquí está, en el escenario para ustedes, Casta Brava Y quiero cantarle al amor Te juro Te juro que te hago Andrés Orel Para Chiquillo Todo Marino Paul By Jonathan La gente de Vistalet ¿Dónde estás? Para Chabelita Para Chiquita Y hermanos Todo para ti, mi Dios Y esto es Otro de los éxitos que tiene Casta Brava para ti Te juro Te juro que te amo Te juro que te amo La guerra está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy desconocido No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Lo más porque llorás Te se volverá Y todo aquello nuestro tú recordarás Y como canta Salsado Vigo Fuerte Y mi sentimiento No los cambiaré jam Aunque sufres de tormento Me quedas tú Amor Amor Para ti Te juro que te amo Claro que sí Pero me digo René Concepción Y todas sus vidas Vente TGF Celulares Somos los reyes Somos los reyes del show Para Rosita Y para Isabel Con mucho cariño Para mi hermanito Con mucho cariño De pelotera Isabel Marco Rodríguez Te juro Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Y pronto partirás Y todo aquello nuestro Recordarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No hay más porque yo Si estás en polteras Y todo aquello nuestro Todo recordarás Y todo aquello no lo cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Salud, salud Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Y aunque sufres de tormento Me quedas tú Y se lo relato Y se lo relato ¡Qué rico! Así, así Y mi sentimiento Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Me quedas tú Rodríguez Y te lo dice Y te lo dice Te encanta Casabrava Los reyes del show Hey, hey, hey Es la cosa Para ti Javier Martín Llevando los últimos cartuchos De esta silla Con Casabrava Recorriendo el Perú ¡Sí! ¡Para mí que está peguenido! ¡Drujido! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Y toma Ay, toma Y toma 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 Toma